A través de un equipo interdisciplinario conformado por instituciones de salud, organismos de la sociedad civil y la participación ciudadana, en Cajeme se busca erradicar al mosquito transmisor del dengue chikungunya, manifestó Faustino Félix Chávez. Al iniciar en la colonia Aves del Castillo la campaña intensiva de descacharización, limpieza y fumigación, el alcalde de Cajeme aseguró que el objetivo es evitar un brote de dengue en el municipio, como sucedió en el pasado. La Secretaría de Salud reinició los trabajos de fumigación en la entidad luego de concluir las lluvias que durante el fin de semana afectaron varios municipios de la entidad, informó Gilberto Unzon Beltrán, titular de la dependencia estatal. Agregó que se reunió con el comité institucional para determinar las estrategias y realizar la cruzada de limpieza el próximo domingo. Tenemos que hacer de conocimiento la sociedad, las colonias, a donde vamos a ir a hacer la intervención para que los pobladores de esas áreas nos apoyen abriéndonos sus puertas, sacando cacharros de su patio y nosotros pasaremos por las calles recogiendo esta cantidad de artículos y por atrás vendrán personas entregando abate y haciendo fumigación especial, dijo el Secretario de Salud. Con un llamado a fortalecer la participación social y atender de inmediato contingencias epidemiológicas por dengue y por las familias afectadas por las recientes lluvias, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Estatal de Salud que integran instituciones estatales y federales. El Congreso del Estado aprobó la ley que instituye al mes de noviembre como el mes de la vivienda en el Estado de Sonora, para lo cual el Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos promoverán las acciones en la materia en todos los tipos y modalidades con la participación de los sectores sociales y privados dedicados al desarrollo de la vivienda en la entidad. En el mismo sentido, fue aprobado el acuerdo por el que se resuelve exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores a través de su delegación regional, para que en el otorgamiento de los beneficios que se establecen dentro del programa Hogar para tu Familia, se atiendan las solicitudes señaladas en la parte expositiva de la iniciativa. En dicho evento, el Director Nacional del Instituto Alejandro Murat Dinojosa entregó los primeros 20 créditos a trabajadores de diversas entidades gubernamentales del Estado de Sonora. El día de ayer tuvimos el honor de asistir a la presentación de Isaac Montijo y los Wayums en la Biblioteca Pública. Y por si no pudiste ir, aquí te traemos un extracto de lo que fue la presentación de estos jóvenes muy creativos. ¡Gracias! Que te damos marieca mejor Por esas calles de Guasajorro Dicen que sale una llorona loca, por los talleres de Guajapó, dicen que sale una llorona loca. Y que sale por ahí, que sale por allá, con un cigarrón tremido en la boca. Y que sale por ahí, que sale por allá, con un cigarrón tremido en la boca. Dicen que sale por ahí, que sale por allá, con un cigarrón tremido en la boca.